Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo preparar un postre muy fácil para festejar este día de San Valentín. Es una pablova de frutos rojos en vaso, riquísima y súper rápida para hacer en el momento. Así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Vamos a poner 200 gramos de crema de leche o crema para batir en un bowl. Le vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar impalpable y vamos a batir hasta llegar a una consistencia un poco más espesa pero líquida todavía. Tiene que quedar así como ven por acá, como les decía un poquito más espesa pero todavía líquida. Así que en este momento le vamos a agregar 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente y vamos a seguir batiendo hasta lograr una consistencia firme, pero siempre con mucho cuidado para no sobre batir y que se corte. Ven por acá les muestro el punto. Bien consistente, esta crema no solamente sirve para este postre sino para una tarta con frutas por ejemplo, también queda buenísima. Ahora la vamos a tapar con film y la vamos a reservar en la heladera. En una ollita vamos a poner una taza de frutos rojos a lección, yo estoy usando mitad arándanos, mitad frambuesas. Le agregamos 2 cucharadas de azúcar rubio blanco y la ralladura y el jugo de medio limón. Llevamos a fuego medio, revolviendo de vez en cuando hasta que empiece a hervir y espese un poco. Serán unos 8 o 10 minutos como máximo. Esta fruta lo que hace es aportar un poco de acidez y cortar el dulce del resto de los ingredientes que lleva el postre, pero acuérdense que pueden usar cualquier fruto rojo o incluso alguna fruta que les guste y tengan a mano. Una vez que se hizo esta especie de mermelada la vamos a poner en un recipiente y la vamos a llevar a la heladera tapada con papel film hasta el momento de armar el postre. Para el armado vamos a poner en un vaso o en una copa un piso de crema, encima le vamos a agregar 1 cucharada de dulce de leche tipo colonial, unos merenguitos triturados que es importante aclarar que se disuelven si guardan el postre armado, así que es mejor que tengan todo preparado y lo armen en el momento que lo van a consumir. Y un poco de la fruta que habíamos preparado. De esta misma forma vamos a seguir completando el vaso hasta llenarlo. Esta receta que les di es para dos vasos grandes porque me pareció muy bueno para esta fecha de San Valentín pero obviamente pueden duplicarla y les van a salir unas 6 porciones chicas. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, feliz día para todos y hasta la próxima. Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!